Ahí estáis, yo soy el cura párroco de San Roque, sí, José Antonio Correa, y me hice párroco del barrio que ha tenido la mala fama de ser un barrio de gente brava, revoltosa. Es que la situación se ha puesto muy compulsa en la Real Audiencia de Quito, porque resulta en el reino, la situación está muy decadente. Napoleón Bonaparte ha invadido España, que ha quitado a nuestro legítimo rey Fernando VII del trono, puesto a su hermano, y esto ha desatado un caos sin precedentes. Estas noticias han llegado a las colonias, y es por ese motivo que los nobles criollos de estas tierras, aterrados por lo que pudiera suceder, decidieron reunirse para celebrar la natividad de 1808 en la hacienda de Chillo, propiedad del segundo marqués de Selvalegio, a la que me invitaron a participar. Allí debatimos largas horas sobre la situación del reino y de las colonias, y tomamos como decisión reunirnos nuevamente. Pero en esta ocasión sería en la casa de una mujer, a la que la maledicencia de la gente trató de la peor manera, se habló mal de ella, pero si queréis enteraros de quién se trató y qué fue lo que sucedió en esta reunión, no os perdáis el siguiente capítulo. Gracias. 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 Gracias.